La fracción parlamentaria en el Congreso, y qué mejor que él, pues, para que no de su opinión respecto a la labor del diputado Carlos Navarrete. Adelante, diputado. Gracias, Raúl. Gracias a Guapieta hoy, que nos dan la oportunidad. Notidario. Notidario. Y el centenario, Erick. El centenario. Gracias a ustedes por permitirnos comunicarnos con todo el Distrito 7, con los cananenses y demás, aguapitenses y demás municipios que abarca este distrito. La verdad que me siento muy orgulloso del trabajo que ha realizado nuestro diputado, el diputado más grande de esta 62ª legislatura. Me siento orgulloso porque es un guerrero, me siento orgulloso porque es un férreo luchador, por los más necesitados, porque desde que llegó a esta legislatura, se ha caracterizado por ser uno de los diputados que ha enfocado más sus energías, a buscar soluciones para los sectores más abandonados históricamente en todo nuestro Estado y particularmente en este Distrito 7. El hecho de que forme parte de esta nuestra bancada del Partido Encuentro Social del PES, pues la verdad que nos llena de mucho orgullo, de mucho gusto, de mucha gloria, porque Carlos Navarrete es un individuo, pues la verdad que muy recto, muy transparente, es una persona con una gran inocencia, no tiene malicia política, él confía plenamente en la gente, confía en aquellos que se comprometen a buscar, junto con él la solución a los problemas de los sectores que él encabeza, por los que él lucha, y esa inocencia lo hace increíble, puesto que es tan aguerrido, un gran luchador, pero además que tiene unos arrestos, y hay que decirlo de ese tamaño, porque en verdad los tiene, para enfrentarse a quien sea, con tal de defender los derechos de la gente que él representa. Carlos Navarrete ha tenido un ingenio insospechable en la legislatura, ha tenido una creatividad muy, muy grande, para buscar la manera de hacerle de recursos al Estado, de los que muchos diputados, con todo y la preparación académica que pudieran tener, y la experiencia legislativa, porque esta 62ª legislatura se caracteriza por eso, por lo menos en los partidos tradicionales, en el bipartidismo que siempre había habido en el poder del Estado de Sonora, pues la mayoría de los diputados tienen una muy vasta experiencia, han sido diputados dos, tres, hasta cuatro veces, hasta senadores incluso hay diputados, y la inexperiencia que el grupo parlamentario presenta por parte de los diputados coalicionados, pues presumía que no iba a haber la capacidad de encontrar aristas para legilar y encontrar soluciones a las crisis, tanto de inseguridad como económica que tiene nuestro Estado, y Carlos Navarrete, la verdad, nos dio enormes sorpresas este primer año legislativo, legisló para todos lados, disparó para todos, en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de desarrollo social, de salud, de educación, de infraestructura, bueno, tuvo para todos el Charlie este año, y la verdad es que es de reconocerse, además, su gran habilidad para expresar sus sentimientos, expresar sus ideas en el pleno y en cualquier escenario, Carlos Navarrete, la verdad que para mí es una gran revelación en nuestra legislatura, yo soy un convencido de que vino a aportarle un gran espíritu de lucha y un gran espíritu social a nuestra bancada, es hoy por hoy una enorme bujía en nuestro Congreso, no solo en la bancada, en el Congreso en general va marcando siempre una pauta a seguir, va marcando siempre una línea discursiva en la que todo el mundo quiere sumarse, Carlos Navarrete en verdad lo representa a ustedes, y deben de sentirse todos los distintos sectores muy orgullosos y muy contentos de la gran gestión que está haciendo el Charlie Navarrete, la llave del progreso en el Congreso, y que es parte de nuestra bancada, también eso nosotros lo celebramos y lo abrazamos enormemente. Felicito desde aquí a nuestro diputado Carlos Navarrete, al Charlie, pero felicito sobre todo a todo el distrito que lo inició, y lo dijo él en el cierre de su discurso, no se equivocaron, y es verdad, no se equivocaron con el Charlie, porque trae pila para rato, este diputadote, como le digo yo con todo el cariño y la confianza, la verdad que nos está poniendo la muestra a muchos de los diputados de esta sexagésima segunda legislatura. Diputado, tú lo dijiste hace unos momentos, pocos o pocos daban crédito a esta bancadita, como se le dijo al principio del partido Encuentro Social, sin embargo, ustedes a pesar de haber iniciado precisamente la labor legislativa, como una fracción que de alguna manera llegó a sus curules en alianza, en coalición con el PT y con Morena, ustedes no se han dejado llevar precisamente por el radicalismo, no se han dejado llevar precisamente por la venganza política, porque eso hay que reconocerlo, sin embargo, tú Montes Piña, como coordinador del PES, has defendido las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también has construido con la gobernadora aquí en el Estado, precisamente en políticas que lleven ese beneficio a la sociedad sonorense. Sí, Andrés Manuel, bueno, nosotros llegamos como segunda fuerza al Congreso, segunda fuerza política, sí emanados de una coalición, sí cobijados, y lo reconocemos con mucha humildad, cobijados por la ONU Andrés Manuel, con la esperanza de México de tener otro país, de llegar a una transformación, y nos sumamos comprometidamente en nuestra coalición. Nosotros lo dijimos desde un principio, no somos un partido de izquierda ni de derecha, somos un partido central, un partido que ha luchado por conservar la armonía, y que ha enfocado sus esfuerzos por generar condiciones de gobernabilidad de nuestro Estado. Somos muy responsables con el ejercicio popular que tenemos. Nosotros somos conscientes de que nos debemos al pueblo, por encima de la ONU Andrés Manuel, nosotros tenemos un compromiso con la gente que nos dio la oportunidad de representarnos, y esa parte no se nos olvida. Además, que los principios de encuentro social son básicos, y son muy claros para nosotros, y los tenemos contundentemente grabados, tatuados en nuestra mente y en nuestro corazón. La defensa de la familia, la defensa del empleo, la defensa del trabajo, la defensa de la vida, son los principios de nuestro partido, y nos hemos enfocado clarísimo. El primer día, cuando ya fuimos nosotros protestados, que nos tocó convivir con nuestro presidente André Manuel López Obrador, aquí precisamente, en nuestro Estado, en la capital, nos dio una instrucción clara a toda la coalición, y nos dijo que fuéramos factores de gobernabilidad, que construyéramos puentes de diálogo, que permitieran construir y tener gobierno eficaz, eficiente a través del apoyo de nuestras bancadas. Entonces, nosotros fuimos obedientes al presidente, y es lo que hemos venido generando responsablemente, creyéndole firmemente a la palabra de nuestro presidente y al mandato. Vamos a transformar Sonora, vamos a transformar las leyes, y es lo que hemos venido haciendo. Por eso, ninguna sola iniciativa que viene, que emana de nuestro presidente, ha tenido ninguna objeción. Al contrario, hemos sido la bancada de encuentro social, dentro de la coalición, los que más hemos defendido las iniciativas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el Estado de Sonora, en este Congreso local.